Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 45 del manga de Shumatsu no Valkyrie. Así es, nos encontramos con uno de los combates más esperados, al menos de mi parte, que es entre el poderosísimo Buda contra Zero. La verdad es que, como ya he mencionado, soy Team Buda, aunque en este episodio veremos más que nada los orígenes de Zero. Aunque Buda por ahí tiene su aparición, cosa que me suena muy interesante, ya que por primera vez tendremos a dos rivales que se conocían en el pasado. Y un dato interesante es que tenemos nuevo tráiler para el anime, que se ve que va a estar espectacular, además de que se estará estrenando en junio. Tengo muchísimas ganas de ver cómo lo adaptan y la verdad es que lo poco que nos han mostrado se ve espectacular. Pero bueno, ahora sí ya comenzamos con la review con el capítulo titulado La Tristeza de Zero. Y en primera instancia, como recordaremos en el capítulo pasado, tanto Buda sorprendió, ya que peleará por parte de la humanidad como Vishamonten al fusionarse con los otros seis dioses de la fortuna. Formando de esta manera a Zero, un poderoso rival, aunque creo que no tiene oportunidad contra Buda. Observamos cómo Zero parece ser una bestia desenfrenada con el único objetivo de destruir y asesinar. Por lo que me parece espectacular, además ya después comprenderemos el motivo de su odio principalmente contra Buda. En primera instancia, observamos cómo desde su columna genera una especie de hacha, la cual al parecer será su arma principal. Y bueno, como siempre, Ares se sorprende sin tener idea de quién demonios es ese dios y dice que ni siquiera sabía que existía. A lo que Hermes, mostrando su sabiduría, menciona que este es el Zero Fortuna que se hablaba en los rumores. Y de esta manera es cómo se actualiza la batalla. Observamos cómo Heindalb recibe el mensaje de que ahora sí los nombres han sido actualizados, es decir, Buda peleará por parte de la humanidad, mientras que Zero Fortuna tomará el lugar de Vishamonten. Otro dato interesante es que nos mintieron, ya que Heindalb al parecer tiene muchísimos cuernos, por lo que podemos perdonar a Buda por haber roto el anterior. Y bueno, rápidamente la humanidad se pone feliz de que un dios los esté representando, mientras por otro lado los dioses se encuentran algo sorprendidos por su representante, ya que por lo visto no es un dios tan conocido. Aunque de igual forma Brújil nos comenta que esta es la forma original de Zero Fortuna, ya que Heindalb se sorprende mencionando que lo único que puede ver es un demonio, a lo que Brújil la corrige diciendo que realmente este fue un buen dios en el pasado, hasta que obviamente algo muy malo ocurrió, comenzando de esta manera el flashback para conocer el origen de Zero Fortuna y el motivo de su odio. Se nos comenta que en la antigüedad los humanos y los dioses estaban cercanos, siendo uno de los dioses que vivía cerca de la humanidad el mismísimo Zero Fortuna, mostrándonos claramente su forma kawaii y pura, en la cual vivía en la naturaleza bastante feliz, ayudando a algunos pájaros, todo era paz, todo era alegría y todo era felicidad. Zero Fortuna era un dios de corazón noble más que cualquiera, pero debido a que bajó a la tierra finalmente se encontró con los humanos, dándose cuenta que los humanos no eran completamente felices, debido a que existía la enfermedad, el nacimiento, la vejez, la muerte, el dolor de separarse, el dolor de encontrarse, el dolor de no tener lo que buscas y el dolor de los cinco agregados. Debido a estos ocho sufrimientos, los humanos se encontraban en el fondo de la infelicidad más allá de la imaginación, por lo cual al darse cuenta de esta terrible situación por la que pasaban los humanos, Zero Fortuna al ser un dios bondadoso decidió hacer lo que estuviera en sus manos para que los humanos alcanzaran la felicidad. De esta manera llegando con un niño y acercándose a él para absorber su infelicidad y a su vez curando al niño y recuperándolo. Aunque también observamos que absorber la infelicidad de los humanos afectaba de cierta manera a Zero. Cuando los humanos se dieron cuenta del milagro por parte de Zero, pues claramente quisieron seguirlo para que también les ayudara a ellos y obviamente al ser un dios bondadoso no se podía negar. De esta manera se propuso como uno de sus deberes visitar cada lugar para darles felicidad a todas aquellas personas afectadas por la infelicidad. Aunque como ya lo había mencionado, el absorber tanta de esta infelicidad le afectaba directamente dejándonos a un Zero totalmente demacrado después de haber hecho felices a todos esos humanos. Pero a pesar de todo el sufrimiento que Zero tenía que atravesar, él estaba satisfecho con lo que había hecho debido a que había hecho felices a todos esos humanos y estaba dispuesto a soportar el dolor. Pero una vez decidió volver a visitar el primer pueblo en el que se encontró al niño, observó como a pesar de todo lo que había hecho, los humanos seguían siendo infelices. Por lo que al parecer lo que hizo fue en vano. Y la gota que derramó el vaso fue que el mismo niño al cual había curado en un principio lo observó y lo abandonó sin preocuparse por lo que le pasara. Demostrando de esta manera que los humanos no valen la pena, o al menos los de esta aldea. Pero bueno, mientras Zero Fortuna se dio cuenta del error que había cometido y que realmente todo el sacrificio por el que había pasado no sirvió para nada, finalmente aparece el verdadero protagonista de esta pelea que es el mismísimo Buda. El cual va caminando con un séquito detrás de él ofreciendo frijolitos a todos aquellos a los que se encontraba. La verdad es que este personaje sí merece el puesto de Dios. Observamos de esta manera el cruce de miradas entre Buda y Zero. A lo que Buda con su clásica actitud le ofrece frijoles a este, pero Zero lo único que hace es portarse mal y tirarle sus frijoles. F por los frijoles. Pero bueno, de esta manera comienza un debate de ideologías bastante bueno, ya que Zero no comprende lo sucedido debido a que él se esforzó tanto para arrebatarles la infelicidad a los humanos y aún así no lo logró. Pero aquellos que siguen a Buda sí parecen felices a pesar del sufrimiento que atraviesan, preguntando cómo es esto posible. A lo que Buda finalmente aclara que la felicidad no se puede dar porque la tiene que alcanzar uno mismo. Dándole de esta manera una enorme lección al mismísimo Dios. Incluso ofreciéndole la oportunidad de unirse a su grupo. Demostrando de esta manera que Buda siendo un humano era todo un crack. Pero bueno, al darse cuenta de esta tremenda derrota, el Dios sentía celos de esa persona por lo que fue humillado totalmente al no lograr alcanzar la felicidad de los humanos. Y debido a esta tremenda frustración y rencor por parte de Zero, un enorme odio comenzó a surgir dentro de él. Ya que básicamente todo el amor que tenía se destruyó. De esta manera formando a un nuevo y tenebroso ser, el cual simplemente era consumido por el odio y su único objetivo era masacrar a los humanos. Y básicamente es el Zero que conocemos actualmente. Ya que en ese momento vemos cómo se encuentra a un grupo de humanos y está dispuesto a cumplir su objetivo. Pero en ese momento observamos cómo una madre intenta proteger a su hijo, lo cual hace que Zero recapacite de último momento para así separarse en siete cuerpos diferentes formando de esta manera los dioses de la fortuna que conocemos. A pesar de que estos siete dioses podían controlarse, aún así seguían sintiendo este enorme rencor por Buda. Y esta básicamente es la leyenda de los ocho dioses de la fortuna. Y ahora sí regresamos al escenario principal para continuar con el enfrentamiento entre estos dos, en el cual Zero parece bastante fuera de control y deseando atacar con todo su poder a Buda para desatar finalmente ese rencor y odio que había guardado por tanto tiempo. Obviamente totalmente furioso por haberlo hecho quedar en ridículo. Pero parece que la historia se va a repetir ya que mientras Zero se encuentra hablando vemos cómo Buda le suelta una tremenda patada en el estómago a lo que Buda de una manera totalmente épica dice, lo siento, ¿tú quién eras? Demostrando de esta manera una vez más la supremacía del dios Buda. La verdad es que este personaje cada vez me encanta más. Ahora, después de toda la trágica historia de Zero, Buda ni siquiera se acuerda de quién es. Aunque creo que posteriormente cuando se platique la historia de Buda, que esa sí me va a encantar, tal vez nos demuestre que sí se acuerda de él y por ahora solo está bromeando. Pero bueno, de esta manera termina el episodio planteándonos la historia de Zero. La verdad es que la sentí bastante interesante. Además de que como había mencionado por primera vez dos adversarios ya se conocían por lo que el rencor de Zero es exclusivamente contra Buda. Aunque para ser honesto, en este momento se muestra una absoluta supremacía por parte del dios Buda, pero esto podría cambiar próximamente. Espero que antes de mostrarnos el pasado de Buda, como ya es costumbre, nos muestren algo de combate entre estos dos, ya que hasta ahora me siento un poco raro debido a la increíble superioridad que muestra Buda. Yo creo que en algún punto la historia se debe de emparejar, ya que tanto odio y poder por parte de Zero tiene que reflejarse. Pero ya veremos lo que ocurre en próximos episodios. Díganme qué les pareció la historia de Zero. La verdad es que no me puso tan triste. Ya sabemos que no debes confiar en los humanos porque algunos son unos desgraciados. Pero bueno, sí me encantó la aparición de Buda que se sigue luciendo como el dios que es. Pero me encantaría que me dejen todas sus opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a 115, Yair119, a César, a Soules, Kevin Rangel, Luis Macosta, Oscar, Haltrex, PauloX29, Rades0ades, Emerson Ventura, Lestad Almora, y Bárbara Aninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. No, 神々による人類存亡かいよ.